Ya, entonces como les dije, vamos a trabajar lo que es, cómo realizar la proyección. Entonces, voy a ir abriendo sus archivos de IBIUS para ir trabajando. Eso, cargan la versión compatible con el IBIUS de mi computador para poder trabajar. Ustedes no tienen una tarea todavía, ¿no? Ya, entonces vamos a la parte de la sección de los problemas de César Pérez López. Y acá vamos a poner el ejercicio 4.1. Tenemos este ejercicio 4.1. Tenemos aquí dos series de tiempo. Tenemos la serie de tiempo X y la serie de tiempo Y. Es el ejercicio 4.1. Voy a poner la literatura del ejercicio. Aquí está. El ejercicio 4.1 nos dice que contiene los datos trimestrales a la industria manufacturera relativos a los gastos de inversión, que es la Y. Y la dotación de reservas. Entonces vamos a ver la relación entre la inversión y dotación de reservas. Entonces, tenemos claro que Y es los gastos de inversión. Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a LIBIUS. Y vamos a evaluar la serie. Entonces tenemos acá Y. Vamos a evaluar primero. Voy a poner la carrera. Vamos a evaluar la serie Y. Vamos a evaluar la serie Y. Entonces aquí tengo mi serie Y. Y voy a ver el tipo de gráfica. Voy a hacer el... Le digo que me dé la gráfica de la serie. Y puedo ver de que tiene un componente normal. O sea, recto. Y de ahí cambia. Parece que hubiera un corte, un cambio, un efecto. Vamos a ver qué sucede con el currero grava. A nivel, tenemos que hay un patrón. Y parece que tuviera un comportamiento específico. ¿Sí? Que se repite. Estoy poniendo las 60 observaciones. Hay cerca de 60 observaciones. Aquí veo de que a nivel, esta serie no es estacionaria. La voy a ver qué pasa con el currero grava aplicando primeras diferencias. Voy a poner acá las 60 observaciones. El currero grava a primeras diferencias sigue manteniéndose este efecto. Que no es estacionario. Vemos que a nivel, ni a primeras diferencias es estacionaria. Vamos a tener acá a primeras diferencias. ¿Qué pasa? Ya recién aplicando segunda diferencia, se vuelve la serie estacionaria. Entonces, esta serie, la serie Y, se vuelve estacionaria en segunda diferencia. Ahora, voy a irme al currero grava del primer nivel. Y voy a evaluar qué tipo de serie podría ser. Entonces, voy a tener que hacer la regresión de Y. Para Y, voy a evaluar con el término de la constante para ver qué me sale. Voy a poner la constante. Y vamos a evaluar el tipo de modelo que podría ser. Aquí, me da la sospecha de que es un AR1. Podría serlo, como podría no serlo. Entonces, voy a evaluar la conexión a ver si es un AR1. Voy a poner aquí AR1. Y, puede ser también un modelo más. Puede ser como que si fuera un modelo más. Un AR1, 1. Vamos a ver qué tal me sale este proceso. Miren, me salen que los coeficientes se validan. Pero, la constante no es lo suficientemente buena. Veamos qué pasa si realizo la regresión sin la constante. Me sale un doble igual, son de 1.4. Parece que fueron... Me sale que los coeficientes son relativamente buenos. Pero, aquí tenemos que el AR, me dice que no es estacionario. Entonces, este modelo no es un AR1, 1. Y, con el término de la constante... Vemos... Me dice que no. Parece que no tuviera el componente AR. La serie YEN. Parece que no tiene un componente AR. Pero, vemos que el componente MÁ, sí está mostrándose. Entonces, me voy aquí al correlograma en nivel. Este correlograma en nivel. Me dice que, posiblemente no sea un AR. Voy a sacarle el AR de momento. Y voy a ver. Parece que fuera un MÁ. De... Ocho niveles. Entonces, voy a probar el MÁ de ocho niveles. MÁ 1. MÁ 2. MÁ 2. MÁ 2. MÁ 3. MÁ 4. MÁ 5. MÁ 6. MÁ 7. MÁ 7. MÁ 8. MÁ 7. MÁ 7. Y le voy a considerar todos los MÁ. A ver qué tal me queda. Aquí me dice. Los coeficientes son significativos. Y el de Uber-Warsom, vamos a ver qué tal me sale. Aparentemente, no hay problema de estacionariedad. No hay problema de autocorrelación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacerle los test. El test de normalidad. Me sale de que la serie no sigue una distribución normal. Vamos a incorporar el proceso ART para ver qué pasa. Yo diría que sí es un proceso ART. Vamos a ver. Voy a poner el ART 1. Por este componente. Tiene ocho componentes más. Y un componente ART. Pongo acá. Enter. Vamos a ver qué sale. El coeficiente alfa como que se quiere ir. Y el coeficiente más ocho como que se quiere también ir. El más cinco. O sea, parece que se vuelven pocos relevantes. El de Uber-Warsom, miren, mejoró. Está... Tiene un coeficiente bajo de su probabilidad individual. Pero, aún así, es representativa estadísticamente. Y el coeficiente de correlación ajustada es muy bueno. Es casi de uno. Esto quiere decir que todas las variables explican casi un 100% a la variable Y. O sea, quiere decir que este modelo está muy bien expresado. Veamos qué pasa con el test de normalidad. Sería normalidad test. Miren, me sale que el Y-Q-Vera, me sale que es mayor del 5%. Entonces, puedo decir que esto sigue una destrucción normal. ¿Estamos bien? Veamos con los test de correlación. Acá. Me sale que se rechaza la hipótesis. No depende de sus residuos. Con dos rezagos. Un poco. Aquí no hay problemas de autocorrelación. Vamos a ver qué pasa con la linealidad. Bueno. Esto me dice que no es porque, obviamente, tenemos tantos... Depende de las medias móviles. Entonces, no hay. No hay problemas de linealidad. Entonces, aquí tenemos que nuestro modelo a estimar sería este. ¿Ya? Aquí tenemos nuestro modelo a estimar. Que es LS. Y tenemos acá que es un R1 compuesto de 8 más. Esta sería la estructura de un R1. Ahora vamos a predecir. Vamos a predecir los valores. Predecir. Predecir. Es lo mismo que decir estimar. Un año. Vamos a estimar un año. Nosotros tenemos que los datos están hasta 1967. Quiero pronosticar un año. Entonces, aquí me voy a... Aquí a... Representación. Estimación output. Aquí. Tengo... Estos son los datos de la Y. Perdón. Estos son los datos de la Y. Y. Y yo le voy a decir que me predica, predija, o sea, que me muestre cómo sería el comportamiento de las nuevas, de los nuevos datos. Entonces, voy a hacer eso. Para hacer la... Para proceder con la predicción, lo primero que tengo que hacer... Es ver que el rango. Acá me voy a este escenario. Si ven que aquí dice rango. Y dice sample. Entonces, me voy donde dice rango. Voy... Lo primero que voy a hacer es ampliar los datos. Ampliar el rango. Entonces, el primer paso para predecir es ampliar el rango. Entonces, voy a ampliar el rango. Como voy a hacer un año. Ya no voy a hacer hasta 1967, sino que voy a hacer hasta 1968. Y pongo aumentar el rango. Entonces, me pregunta. ¿Desea incrementar cuatro observaciones? Pongo 10. ¿Ya? Entonces, al momento que hice este... Miren que me sale. Que el rango es hasta 64 observaciones. Me voy a la serie. Y tengo que he generado cuatro observaciones. Como no tengo los datos, no los... Obviamente, me salen... No hay, no hay, no hay. Entonces, estos datos los voy a calcular. ¿Sí? Le voy a decir... No los voy a hacer yo. Le voy a decir a Livio que me los pronostique. Entonces, utilizando esta serie de tiempo. Porque este es el patrón que sigue esta serie de tiempo. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento en este momento. Ahora, regreso acá. Me voy nuevamente a la estimación que hice. Que es esta. Le voy a poner Name. Y le voy a llamar que esta se llama la ecuación EQ1. EQY. La ecuación Y. La ecuación de Y. ¿Ya? Entonces, tengo esta ecuación. Ya. Tengo que... Si tuvieses variables dicotómicas. En este caso, no hay variables dicotómicas. Si hubiese agregado variables dicotómicas. Lo que tengo que hacer es simplemente... Me voy a la variable dicotómica. Y lo aumento ceros o unos. Según como tenga la estructura de las variables dicotómicas. A hasta completar los datos que se van a estimar. Recuerden que las variables dicotómicas son variables ficticias. Entonces, si hay variables dicotómicas, tenemos que incrementar los datos vacíos. No pueden... Ahí no pueden quedar estos datos como que diga Noe. De ahí lo que vamos a hacer es pedir la predicción al modelo. Entonces, dentro de este modelo, del modelo Y que acabamos de generar, nos vamos a ir acá en esta opción que dice Estimate. Estimate. Y miren que dice el rango, el sample. En sample, el rango que está evaluando, está considerando hasta 1967. No está considerando los datos. Que se vea la tablita. Aquí, Estimate. Miren que no está considerando la proyección hasta 1968. Solamente está considerando hasta 1967. Entonces, aquí, al hacer la predicción, selecciono que me haga en rango, acá, el rango que le digo que me haga la estimación, pero esta vez considerando la proyección. Es decir, hasta 1968, que es el dato nuevo, hasta 1968. 60 y 8. ¿Sí? Le doy clic. Ahí. Aquí tengo que hacer la regresión de todo el elemento. Disculpen. Voy a cancelar. Aquí, Estimate. Me voy a Estimate. Y aquí en el rango, hago la regresión, con lo que incrementé los valores. Acuérdense que incrementé las cenas. Entonces, vuelvo a hacer la regresión con sus datos normales que tenía hasta el año de 1967. De ahí me vuelvo a ir a Estimate. Ya no me voy a Estimate. Si no es que me voy donde dice Forrescat, Estimate. Entonces, aquí en Estimate, le voy a decir que me cree la nueva ecuación que se va a llamar Y, Forrescat, porque es la que voy a estimar, y le voy a decir que a esta variable, que está estimando, que es la Y estimada, Y es Forrescat, a esta ecuación, que me evalúe desde 1968, porque voy a hacer la estimación, 1968 a primer trimestre, hasta 1968, segundo, perdón, cuartilo, segundo trimestre, 1968, cuarto trimestre, primer trimestre. O sea, le voy a decir solamente que me evalúe los valores predichos. Entonces, acá, y aquí ya me pronóstico, el primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto, el primer trimestre, perdón. Estos son cuartiles, estos son trimestres, en inglés. Aquí ya tengo generada la gráfica, y se me creó la curva Y estimado. Ahora, voy a abrir, selecciono primero Y. No, perdón, selecciono primero Y estimado, y de ahí Y, le doy clic derecho, y abrir como grupo. Abrir como grupo. Entonces, aquí tenemos las dos series, que están hasta el año 1967. Al momento de generar la observación, me va a salir de que no las consideran. Ya van a ver, voy a poner aquí, graficar, y les digo que me lo hago, la gráfica, por el método de símbolos, lineal. No me refleja la proyección. ¿Por qué no me refleja? Porque no está considerando en el sample, las observaciones adicionales. Entonces, me vengo acá al sample, y le digo que considere hasta el último periodo que he adicionado, que estoy proyectando, que es 1968, el cuarto trimestre. Entonces, pongo OK. Y en ese momento, podemos ver que me aparece el elemento proyectado de 1968. Aquí tenemos la proyección. Entonces, aquí ya hemos creado la proyección de la serie de tiempo, que sigue este patrón de estructura de datos. Ya hemos representado. Ahora, me voy acá a View, es Preachet, y van a poder ustedes observar que ya he estimado, ya tiene la proyección. Y estos serían los valores que ustedes tienen que presentar. Lo mismo harían para la variable X. ¿Sí? ¿Saben qué es sencillo? Preguntas. Miren que hemos hecho la proyección de la variable Y. ¿Sí ven qué es algo sumamente sencillo? Y ahí tenemos proyectado la variable Y. ¿Ya? Lo mismo hacen con la variable X. Voy a ver rápidamente, y aquí ya tengo, ya he estimado, voy a ver rápidamente la variable X. Aquí se ven que me generó automáticamente acá, los datos predichos. Ahí tengo pronosticado un año. Una vez que he identificado la serie de tiempo, hago la predicción, y tengo identificado un año. Cierro esto. Y aquí le voy a poner... Y aquí le voy a poner... Y aquí es la ecuación EQY. Entonces aquí tengo la Y, Y estimada y Y proyectada. Y tengo la ecuación de la Y, es decir, el modelo que estimé, que es el modelo que está acá, y aquí puedo ver sus representaciones. Aquí... Acá. Aquí veo el modelo que se ha derivado, que es... Y, C... Y estamos considerando una constante, ¿no? Y tenemos el modelo que está expresado. Ahora veamos la gráfica X. Miren que el procedimiento es... Haciéndolo en el programa es sumamente sencillo. Lo primero que tenemos es que evaluar gráficamente, qué patrón tiene. Vemos que tiene un patrón muy similar, es lo más probable que tenga un componente ARMA. Entonces acá, para eso nos vamos al correlograma. A nivel. Y miren, tengo nuevamente este escenario. Vamos a ver cuándo se vuelve estacionario. Vamos al correlograma, al primer nivel. Aquí aparente en primera diferencia, se vuelve estacionario. Aparentemente con una diferencia ya se vuelve estacionario. Veamos. Tenemos el test de raíces unitaria, que me dice, en primera diferencia. Me dice que efectivamente, se vuelve estacionaria, en primeras diferencias. Entonces, sabemos que, la serie Y, X, perdón, se vuelve, estacionaria, en primera, diferencia. Entonces, vamos a hacer la proyección. Vamos a hacer la proyección de X, L, S, X, y le voy a decir nuevamente, de que sea un proceso, como ya vi que es muy parecido a la serie anterior, le voy a decir a Libio, que, me trabaje con el mismo tipo de serie. con la constante, y que sigue ese proceso. No voy a estar dialogando, directamente me voy acá, a ver qué pasa. Tengo el modelo, porque, me voy, copio el mismo modelo, porque me salen las gráficas muy similares. La única diferencia es que acá está el vuelo estacionario en primer nivel. Vemos, que, el número 11 está muy bueno, pero hay variables que no son tan buenas, representativamente hablamos, y, me dice que el proceso MA no es invertible. Tenemos problemas con algo en el proceso MA. Me dice, estimate MA process es no invertible. ¿Ya? Entonces tenemos toda esta situación. Vemos qué sucede si saco la constante. porque la constante es la que está dando el problemita, parece, sacó la constante. ¿Por qué lo decido sacar? Porque su probabilidad es mayor, es súper que mayor al 5%, es la más fuerte, bueno, la más es, pero me voy por la constante en primera instancia. Para ver qué pasa. Al momento que hago esto, el de Uber-Warson, mejora significativamente, parece que está todo mejor. Vemos acá, el test de normalidad, me sale que sigue una distribución normal, así que si es un proceso estacional, acá me voy a residual, voy a ver si hay heteroseasticidad, por el medio del test de White, y me sale que no hay heteroseasticidad, no tenemos problemas de heteroseasticidad, me voy al serial correlacion LAM test, para ver el test de, autocorrelación, no hay autocorrelación serial, muy bien confirmada, decidió el test, en dos variables, tampoco hay autocorrelación serial, acá, no, no tenemos autocorrelación serial. aquí, estos coeficientes, el más 3, el más 2, parece que no estuvieran muy buenos, pero, vamos a ponerlo como opción 1, ¿ya? entonces, aquí voy a poner, name, ecuación, x01, ecuación, x1, una opción, veamos, qué sucede, si decido quitar el componente, autorregresivo, vamos a ver, vamos a analizar, qué sucede, si decido quitar, este componente, autorregresivo, al momento que decido quitar, el componente autorregresivo, miren, toditas mis probabilidades, se me volvieron muy representativas, quiere decir, que parece que, el proceso autorregresivo, no hay problema, y todos, todos los procesos más, son invertidos, entonces, qué significaría, me daría a entender, de que este modelo es bueno, me voy, acá, en la caique, acá tenemos un mejor nivel de caique, hasta tenemos un menos, mejor nivel de, de Uber-Watson, veamos acá, si tiene algún problema, decido al test, me voy al test de normalidad, decido una distribución normal, me voy, al test, de, correlación serial, no, no tiene correlación serial, acá, no hay, un rezago, acá me voy, al correlación serial, me voy a ponerle tres, no hay, voy a ponerle cuatro, cuatro perturbaciones, no hay correlación, ahí pareciera que hubiera, pero no, pareciera que hubiera un cuatro, tenemos acá, me voy al correlación serial, con cuatro, no hay, entonces tengo estos dos modelos, tengo estos dos modelos, y ahora la pregunta, con cuál me quedo, ¿ya? yo sugeriría, que utilicemos este criterio, de acá, hay que, Schwartz y Hanna, seleccionemos el mejor modelo, y me inclinaría, por este modelo de acá, que tiene el componente AR, y el componente MÁ, ¿sí? pero aquí hay un problema, aquí hay un problema, miren, que no lo había visto, que recién lo leo, que dice, el componente AR, es no estacionario, entonces, como, pese a que tenemos, un mejor modelo de estimación, no podemos trabajar, porque, el componente AR, se vuelve no estacionario, en cambio, acá abajo, menciona, de que la, el componente MÁS invertible, para todos los casos, pero tenemos, de que el componente AR, no, no, o sea, lo sacamos del, aquí está, lo ponemos el modelo, no es estacionario, lo sacamos del modelo, tenemos, de que se vuelve, estacionario, entonces, me quedo con este modelo, este sería, NAME, sería, el modelo, X2, que sería el final, y le voy a poner, este es el, mejor, es el mejor, ya, entonces, este es el que voy a estimar, entonces, para estimar, ya está, ya está creada, las observaciones, ¿sí? Entonces, me voy, a estimate, está desde 68, está correcto, me voy, ahora, a force gate, y le digo, que me haga, desde el año 1968, los datos, que voy a pronosticar, primer trimestre, al cuarto trimestre, al primer, perdón, primer trimestre, al cuarto trimestre, le doy, ok, me genera la variable, X, X, y si ven aquí, esta es la proyección, que está haciendo, ahora me voy, a X estimado, y X ordinal, abrir, abrir como grupo, tengo mis series, aquí están, X no está estimado, y ya prácticamente, las tengo, las dos, las series estimadas, y le voy a decir, que me dé, la representación, gráfica, por línea y símbol, y, aquí tengo, el comportamiento, de la serie proyectada, entonces, parece que la economía, se proyecta, de que va a tener, una, una caída, abrupta, de acuerdo, al patrón, porque mira, aquí, dice que sube, llega al máximo, y cae abruptamente, sube, y cae abruptamente, entonces, estima de que, si sigue este mismo, patrón histórico, va, mire, que está tomando, hasta ocho periodos, hacia atrás, de media, de media móvil, entonces, está recordando, todos estos, estos escenarios, y recuerda, el lag 1, tiene memoria infinita, además de tener, memoria individual, entonces, recuerda, los sucesos, que están pasando, acá atrás, eso, por eso es que la serie, se cae, o sea, estima, de que, el valor de X, que era, el nivel del gasto, se va a venir hacia abajo, van a reducir, va a haber un corte de presupuesto, aparentemente, ¿no? Aparece que estamos, Y es la inversión, y X es el reporte del gasto, entonces, y aquí tendríamos, ya nuestro modelo, que sería, el mejor, modelo, estimado de Y, tendríamos la variable, X estimada, y la variable, Y estimada, ahora lo que nos falta, es la regresión, entonces, voy a hacer, la regresión lineal, para hacer la, ya se acabó la hora, ya se acabó la hora, bueno, entonces, eh, hasta aquí sería, lo que ustedes, van a hacer, para, el día jueves, es poner, si, van a hacer, hasta la proyección, la proyección, y la regresión lineal, ya la presentan, en el trabajo, de investigación final, ya, entonces, eso sería todo, yo ya les voy a subir, este video, para que ustedes lo hagan, listo, alguna inquietud, profe, disculpe, este, en las tareas, ajá, usted dijo que todas, las iba a poner, hasta el 28, ajá, hiciste, no la del capture, del, de la trevaluación, ah no, pues que eso era ese día, pues, eso era ese día, pero es que eso se podía hacer, hasta la noche, y la había puesto, solo hasta la tarde, ya, ya, les voy a aumentar el plazo, eh, para que, para que, eh, para que suban esa tarea, ya, ya les voy a aumentar, ya, listo, ya, ¿alguna otra cosa, alguna otra inquietud? No, profe, gracias, ya, pues entonces, quedamos hasta allí, y, ya, pues ya saben que el trabajo de investigación, la exposición, va a ser hasta el pronóstico, ¿no? Miren que, hemos hecho rapidito dos series, se identifica la serie, eh, se evalúan las pruebas, aquí ya hemos hecho todas las pruebas, heterosicidad, linealidad, normalidad, autocorrelación, eh, ya se determina que no existen esos modelos, eh, y, y se ejecutan. aquí les voy a dar los comandos, cuando tengan ustedes un problema de estacionalidad, que sería, ma, para decir el componente estacional, eh, de que siga un proceso ma, y aquí le ponen, por ejemplo, es, uno, es, más, dos, así, y para este es, para un proceso estacional de media móvil, y le ponen, por ejemplo, es, ar uno, si hubiera un componente estacional, estacional, que sigue un proceso autoregresivo de orden, Entonces, estos serían los comandos, ahí ustedes simplemente lo que hacen es agregarlo, ¿no? Y, entonces, esto sería, todo por ahora, nos vemos el día, jueves, y ahí ese día ya, empecé, como somos tres grupos, vamos a dar clase en la primera, ahora vamos a, vamos a reforzar un poco estos aspectos, y de ahí, comenzamos con las exposiciones, ¿ya? Miércoles sería. ¿El miércoles? Miércoles. Ah, cierto, el miércoles, no sé por qué les digo jueves, ya, entonces el miércoles, pasen bien, nos vemos el día, el día miércoles, pasen bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Sous-titrage Société Radio-Canada